Aquí me tienes sin nada que decirte Tú me conoces y no puedo mentir Lo he intentado pero sé que es inútil Pues sin tus besos ya no puedo vivir Quise olvidarte buscando otros amores Que destrozaron al fin mi corazón Mil decepciones y muchos insabores Me arrebataron el tiempo y la razón Tú bien sabías que a ti regresaría Y que a tus brazos tendría que caer Tú me dejaste sufrir para que aprenda Que sin cariño no valgo ni un papel ¿Pero qué quieres? Yo soy cabeza dura No quise hacerte a fuerzas a mi ley Tú me ganaste con toda tu hermosura Yo al verme solo de plano me rajé Tú bien sabías que a ti regresaría Y que a tus brazos tendría que caer Tú me dejaste sufrir para que aprenda Que sin cariño no valgo ni un papel Que sin cariño no valgo ni un papel Pero ¿qué quieres? Yo soy cabeza dura Lo quise hacerte a fuerzas a mi ley Tú me ganaste con toda tu hermosura Yo al verme solo de plano me rajé Eh, 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 eh Gracias por ver el video.